Música Música Te amo del terror Dross te amo Ay corazón gracias Música Música Ya voy rumbo a la mole pero me estresé un poco porque hay muchísimo tráfico Osea vean nada mas Vean Vamos a hacer una del capito Y ahí esta el majestuoso Som 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 World Trade Center La verdad es que se ve bastante bien a pesar de que estamos como super lejos Y bueno después de dos mil siglos en el tráfico por fin esta aquí La mole Condulo Llegamos Ahora vamos a ver en nuestro registro de prensa Y ya por fin entramos a la mole Comic Con Aquí esta Super padre el stand de Syfy Ahorita les vamos a explicar todo lo que hay Que va a estar super padre Increíble no me estaba viendo Y ahí esta el stand de Iron Piece Y bueno vamos a ver que tal Si me escucho hay un buen ruido Entonces si no me escucho pues bueno Hola Arturo bien servido Bien servido Buen día por el fundador de que equipo A, B, C o D C, C, C Están haciendo dinámicas para ganar boletos para la premiere Si igual bien una de tres Y aquí estamos en el stand de de Comixado Un stand de Puros Comix Estamos en el stand de Planeta Y miren con que nos encontramos Con Mi libro Luna de Plutón Seguimos caminando aquí en la convención Estamos con la parte de los Comix O sea todo esto ya es el apartado de Comix Todos los Comix Ahorita les vamos a enseñar a unos padres Vamos a ver quién está por acá Hay un buen de gente En esta parte O sea Vean Es como la rama Si Pero aquí no está Dross Dross está en otra parte especial Ultra secreta Ultra secreta Como ven a de esperar Vamos a ver si nos vamos a acercar un poquito Vamos a ver si nos vamos a acercar un poquito Vamos a ver si nos vamos a acercar un poquito Ahí está ahí Una foto Y así Y aquí está Francisco Placencia también Y aquí está ahí Firmando Son estatuas De resina Increíbles Y aquí está esta estatua increíble de Groot Baby Groot Increíble Super tierna Y ya vamos a la zona de los coleccionables La zona que está, o sea Super padre Pero Les vamos a enseñar un poco de qué es lo que se vende en este evento La mole Que pues bueno Está padre Está muy padre La verdad Está ahí o mejorando O sea Es un poco de China Pero Los jugadores estarán súper padres Pops y así O sea, realmente está súper bien para venir a pasar el fin de semana osea vean nada mas vean nada mas vean esa playera una vez que compro una ya necesito y ya estamos en las playeras otra vez vean nada mas las chamarras de harvey queens tenemos todas estas playeras con sus luces vean nada mas a mi la verdad es que me gusta mucho la de Star Wars esa de Star Trooper y bueno ya nos encontramos aquí con DOR que tal esta este evento? siempre he venido a la mole me encanta la mole originalmente solo venia como fan a ver las cosas como prensa de youtube o de radio como que disfrutaba del evento pero estoy al próximo nivel para llegar al próximo nivel tienes que hacer cosas o de fuerzas originalmente hicimos que son mas simples pero poco a poco te entra este escenito mas completas y terminas con todo eso que no solo es hacer eso y tener que ir al gimnasio ponerte la peluca echar energía y 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 ya estamos a y serie de The Magicians que está obteniendo una gran popularidad y bueno ya voy de salida de la mole ya estamos a punto de salir y pues me despido del evento como todos los años